Un hombre de 32 años de edad perdió la vida tras un asalto al interior de la sucursal del Banco Azteca ubicada en Atensingo, junto a auxiliar del municipio de Chietla. Fueron cinco los sujetos que irrumpieron en la filial, portando armas de fuego y amagaron a los trabajadores y le dispararon al joven que se desempeñaba como cobrador. Se sabe que el monto de lo robado asciende a un millón y medio de pesos y tras perpetrar el robó, los hombres se dieron a la fuga a bordo de dos camionetas. Los hechos se registraron cerca de las cinco de la tarde de este martes, mientras que en la sucursal se cumplían con las actividades propias de la jornada laboral. Tras reportarse los hechos, se montó un operativo donde elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal realizaron la búsqueda de los delincuentes. Pues ya andaba Guardia Nacional, Policía Municipal, andaba, ¿cómo se llama? Guardia Nacional, la estatal, Policía Estatal, y pues ya no, ya no, pidimos más apoyo a los demás pueblos sumidos. Se encontraron dos personas, pues ahora sí que no llevaban nada, pero se puso a cargo de la, se los llevó la Policía Estatal. Tras una intensa búsqueda en los campos de cultivo de Rijo, Cuexpala, Coatepec y Tepapayeca, se logró la ubicación y detención de dos de los responsables del asalto de la sucursal bancaria y del homicidio de quien fue identificado como David Reyes Rodríguez, quien tenía su domicilio en la comunidad de Puctla, en Izúcar de Matamoros, y que dejó en la orfandad a tres pequeñas. Sí, se buscó en todos los campos de cultivo, todos los campos de Rijo, hasta los campos de Cuexpala, los campos de Coatepec y una parte de Tepapayeca, pero ya no se encontró nada. El hoy merino integrante de Fuerza Territorial Poblaná dio a conocer que el salvo de la del asalto fue de dos muertos, el trabajador de Banco Azteca y un delincuente que de manera extraoficial se sabe que tras fallecer fue arrojado a la zona conocida como Ojo de Agua en Atencingo. Se presume que fueron cinco. Dos aseguradas, una fallecida y dos que se dieron a la fuga. Un delincuente falleció. Supuestamente en el reporte que nos dieron, les tiraron un Atencingo, le dieron a un malhechor, un asaltante, y los mismos compañeros lo tiraron en el ojito de agua, ahí un Atencingo. Y ya se dieron a la fuga. Ese fue uno de los que quedó ahí, aparte, el que quedó espaliado adentro del banco. Pero ese fue el trabajador del banco. Falleció también el trabajador del banco. Dos muertos, uno un trabajador del banco, un malhechor, un asaltante, y dos agarrados y dos que se dieron a la fuga. Fue eso. Trabajadores y conocidos de David lamentaron su fallecimiento y destacaron que son los cobradores las víctimas constantes de la delincuencia. que debemos de tener más, más que nada, como te explico. Es una, para mí, es una situación de consternación, porque pues le quitaron la vida a una persona, todo por un dinero. Sí, imagínate, se hacen muchas cosas que pues, seguramente, pues nosotros salimos con nuestra mente tranquila, ¿no? Pensando que pues, uno sale de la casa bien y que podemos regresar el todo bien, ¿no? Esa es la preocupación de todos los días, ¿no? Salir bien y esperamos que regresemos con bien, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar en el camino. Autoridades que pongan más atención a más que nada allá en estos rumbos, porque ahora que ya está la nueva presidencia, allá en este mundo, ojalá, en verdad, hagan su trabajo, porque imagínate, esto fue una persona, pudo, y Dios no lo haya querido, haya sido, o fuera ha sido, deja tu recobranza, pudo haber sido otra persona, una señora, un niño, no sé, inclusive otra persona ajena al establecimiento, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!